Chavales, el jodido film del mundo ya está aquí, tío, saliendo del Metadona, tío, que me iba a hacer la compra, ¿sabes? En plan, porque ayer las noticias dijeron, escúchame, tío, o sea, no hay colegio por el coronavirus, tal, y tal, empieza la gente a hacer compra como locos, tal, total, que, bueno, pasarme a por el Metadona, tío, voy a dar alguna cosilla. Escucha, tío, pasillos llenos de peña, tío, estanterías totalmente vacías, pasillos y pasillos con estanterías vacías, o sea, no había nada de la peña dándose de ostias para hacer puto apogarisi zombie, tío, o sea, sacaba el puto mundo, la peña está loca, tío, por el puto coronavirus, entonces, pues yo le iba a comprar alguna cosilla, digo, bueno, pues voy a comprar una, todo el mundo compra como loco, pues yo también, o sea, yo no voy a ser menos, tío, hasta que le iba a comprar alguna cosilla, tal, no había nada, o sea, había muchas cosas, pero había basura, tío, o sea, de hecho, os voy a enseñar lo que he pillado, me he dejado 80 pavos, tío, he pillado 80 pavos de movidas, y últimamente estaba en plan, bueno, bueno, voy a pillar guarrerías, tío, voy a pillar más proteínas que hidratos, tal, para adelgazar, lo típico, que se me va a dar un poco la mano con las birras, tal, os voy a enseñar lo que había, o sea, he pillado lo que había, o sea, lo que había, algo de prote, y yo quería pillar algo de prote, algo de hidratos, algo de hidratos, tal, no sé qué, os voy a enseñar, tío, lo que he podido pillar, porque no hay otra cosa, mientras me veo una cervecita, estoy a la dieta, pero poco, he pillado 3 o 4 bolsas, tío, os voy a enseñar por partes, os voy a decir lo que he pillado, y si lo hubiera pillado, o si no lo hubiera pillado, o si lo suelo pillar, o no lo suelo pillar, o sea, no os olvidéis, tío, es que es lo que había, ¿sabes? Primera bolsa, tío, fue, ¿sabes? Había fue, el fue, el fue, es buena mandanga, el salchizo se vuelve loco, el fue, es buena mandanga, tío, el fue, bueno, entra, o sea, no dura mucho, tío, pero entra bien, fue, si lo hubiera pillado, uno, patatas, quería una sesión de lentejas muy buena de metadona, había patatas en aceite de oliva, no las hubiera pillado, las he pillado por si acaso, esta es la de sabor queso, y si que os lo pillan, entonces las he pillado, y si que os lo pillan, que están muy buenas, que es la de sabor queso, empanada de pollo y setas, como he hecho, hasta salchichos ha vuelto loco, tío, ¿qué os voy a decir? Esto, por ley, o sea, por ley, te obliga a la ley a pillar una siempre que vayas a la metadona, siempre que haya, pasta, arroz y tal, no había nada, solo había fideos, tío, entonces, salchicho, tío, eso no es para ti, solo había fideos, entonces, pues fideos, yo quería pasta, o arroz, o yo qué sé, nada, solo fideos, esto sí, esto sí lo voy a pillar, tío, el medio kilo de queso curado, tío, medio puto kilo, no, medio kilo no, perdona, un kilo setecientos, digo, medio kilo, un kilo setecientos de queso curado, un kilo setecientos, catorce pavos, hasta de puta madre lo hubiera pillado, sí, de esto sí que quedaba, con la gente que esto no se lo sabe, la del queso, tío, o sea, casi dos kilos por catorce pavos, tío, flor, casi dos kilos por catorce pavos, estos, unos krispies de chocolate con avellana, no los suelo pillar, pero es lo que había, tío, o sea, si es que no había nada, entonces he pillado esto, no había otra cosa, krispies de chocolate con avellana, claro, eso lo voy a enseñar lo último, lo voy a enseñar lo último, tío, porque esto es de emergencia, bueno, crema de espárragos, de estos no había otra cosa, quería conservas, en plan, alubias, entejas hechas ya de esta, de litoral, o lo que sea, no había nada, no había crema de espárragos, lo que pillaba, esto os lo voy a enseñar al final, porque tiene su sentido, vamos a por la siguiente bolsa, salchicho, eso no te lo comas, cabronías, siguiente bolsa, siguiente bolsa, bueno, aquí sí que hay un poquito más de mandanga, aquí abajo, aquí sí que hay un poquito más de mandanga, queso abarti en lonchas, sí que suelo pillar, o sea, sí que suelo pillar, entonces, pues bueno, pues esto había que pillar, bien, suelo pillar jamón cocido, o sea, lo típico, para hacerte un sándwich, tal y cual, más bueno, mejor calidad, peor calidad, siempre pillamos un par de ellos, cero jamón, cero jamón, solo había, jodida mortadela, no sé por qué la gente se ha vuelto loca, cuando hay zombies, tío, la gente se lo compra, puta mortadela, tío, o sea, o sea, puto jamón, la mortadela no la compran, tío, la gente es gilipollas, o sea, las canequitas le sientan mal, yo esto me lo como de puta madre, pero debe ser que a todo el puto mundo le sientan mal, porque todo lleno de mortadela, salchicho, y nada de jamón, no lo entiendo, tío, carne, cero carne, lo único que hubiera congelada, son chuletas de cordero congeladas, yo nunca compro carne congelada, nunca compro congelados, ¿vale?, con pelos a los lados, pues esta vez tengo una chuleta, esta es la única carne, 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 la única, tres chuletillas de mierda, es lo único que había, tres chuletas de mierda congeladas, el yogur griego, esto siempre compro, tío, yogur griego del mitad, este es el premuro, tío, probarlo, el yogur griego, he comprado dos, por si ahora, tío, no tengo que volver, he comprado dos, papel de pino, papel de pino, no hay papel de pino, o sea, igual que la gente se ha vuelto que se ha agotado el puto jamón cocido, cero papel de puto pino, nada, tío, lo que pasa es que yo he descubierto una cosa, yo llevo toda la vida riéndome de una movida, hasta que lo he descubierto, y ahora soy fan, en los paquetes estos de Kleenex, te va a ver en rollo un pavo, ¿sabes?, que tú abres por arriba, vas sacando, vas sacando, te valen para sacarte los mocos, te valen para llevar en el coche, te valen para tener en la habitación, te valen para tener en la cocina, te valen para plantar un pino, tenerlos en el baño, te valen para absolutamente todo, no haya papel de pino, pero ya esto sí cabría, pues escucha, aunque yo tengo el bácter japonés, que ya no enseñaré, tío, que no hace falta papel de pino, eso es como hacer un perfect siempre, pues bueno, los Kleenex, pues hay que tener papel de pino. Las fajitas, esto sí que compro, las tortillas de trigo, esto suelo comprar para hacerlas, porque es muy digno, y pues, nada más, de esto sí cabía, así que me he comprado tres paquetes, tres paquetes de fajitas, o sea, de aquí la mitad de las cosas no las hubiera comprado, pero bueno, es lo que había. Voy a comprar frutas o verduras, venga, hostia, voy a comprar frutas o verduras, tío, eso sí, tío, voy a comprar vitaminas, cuidado, salchicho, salchicho, no burles, cabrón, y voy a pillar vitaminas, nada, tío, voy a dejar aquí que grabo con el Instagram en vertical, entonces voy a poner unas imágenes y no había absolutamente puto nada, solo había en frutas y verduras, solo había una cosa, pepinos, tío, digo, pues me alimentaré a veces de pepinos, tío, sabes, con esto no me muero, seguro, los pepinos son buenos, tío, ya sean de moto, de coche o de comer, los pepinos son buenos, bueno, más crema de espárragos, tío, más crema de espárragos, que os voy a enseñar, pues lo único que había, la única crema que había, ahora, leche, lácteos, tío, leche, tío, a pillar leche, tío, para el café, leche, para tomarme los creepy, la galleta, lo que sea, cero leche, tío, otra vez la peña se ha vuelto loca, jamón cocido, papel de pino, leche, se han vuelto locos, tío, esto lo que había era bebida de soja con calcio, he pillado esto, voy a poner otra bolsa, bebida de soja con calcio, eso es todo lo similar a la leche que haría, ¿vale? Ahora, penúltima bolsa, penúltima bolsa dice así, más crispies, ¿suebo pillar crispies como los otros? Pues no, tío, pero es que es lo que había, ¿sabes? Más crispies he pillado, más crispies, todo de metadona, ¿sabes? Adivinad qué es esto, más mortadela, tío, o sea, de otro tipo, pero mortadela, tío, jamón, pero, galletas tipo chiquilín, pero de metadona muy digna, eran las que había, bueno, también había estas, también había las classic, maría tostada de esta, con peros a los lados, pues también, galletas, ¿compro tanto galletas yo? No, tío, compro galletas tú vas a pera, pero es que no había otra cosa, tío, luego, eh, pues, había comprado una, pues otras dos, tres después, tres después, chaval, y luego siempre compramos jamón de ese que te cortan, no ibérico puro de bellota, pero de estos de cebo ibérico, o algo de eso, nada, tío, no había nada, solo había, bueno, sí, sí, miento, o sea, del jamón ibérico que te corta, está, jamón normal, luego de cebo, cebo ibérico, gran reserva e ibérico, o sea, el ibérico ya te cuesta 15 pavos el sobre, bueno, ese sí que quedaba, el de 15 pavos el sobre, o sea, si tenéis dinero, os salváis, de los demás, nada, entonces, ¿qué he comprado? ¿qué es muy bueno? Son proteínas también, lomo ibérico, cuatro de lomo ibérico, de cebo ibérico, lomo de cebo ibérico, tío, muy digno, con su beta, tal y cual, voy a comprar cuatro, estos son proteínas, de las pocas proteínas que he conseguido, volvemos a lo que os he dicho de la leche de soja, leche de almendras, y leche de arroz y coco, o sea, mucha leche, tío, pero leche de verdad de vaca, o sea, quien ordeñara el arroz, sí, ordeñara las almendras, sí, ordeñara la soja, sí, ordeñara las vacas, nada, tío, ha volado todo, absolutamente, adivinar lo que es esto, más mortadela, tío, solo había puta mortadela, y una regañar, digo, yo que sé, hasta me venga para empujar algo, una regañar no quedaba nada de pan ni nada, regañar, y ya cuando todo se iba a acabar, ah, bueno, y falta una cosa, tío, falta esto, espérate, esto, yo he querido ser más listo que los demás, entonces, joder, cerveza, esta roja, este es muy especial, está muy bien, en Metadona, yo soy cervecero, pero cuando no hay dinero, esta está bien, cerveza he comprado 12, 12 latas, tenía en casa que ayer compramos otras cosillas, y esto, tío, la gente es muy visionaria para lo que quiere, para el jamón, salchicho, que sos birra, para el papel de pino visionaria, para el jamón de visionaria, para no sé qué, pues yo soy visionario para el agua, así que he comprado tres de estas, tres he comprado, y dirás, ¿para qué? digo, yo agua tengo, agua tengo, y hay otra cosa, tío, que os voy a apuntar, chavales, ir a llenar los depósitos, por si ha ca, ir a llenar los depósitos de la sopa, por si ha ca, y lo último ya, como al final, decía, hostia, falta mucha prote, falta, yo qué sé, tío, alimento ahí nutritivo, mucho pan, mucha historia, a tomar por culo, manolo, esto, tío, esto tiene todos los complementos de vida amigo del mundo mundial, los potitos, tío, potitos, me he comprado, zanahorias con arroz en caldo de pollo, uno, dos, tres, y cuatro, los potitos, esta es la puta compra que he podido hacer en el mercado, y vosotros diréis, o sea, pues vaya tontería, yo no compraría esto, yo no compraría otro, yo no compraría, más de la mitad de las cosas no las compraría, pero es que es lo único que había, o sea, vosotros pensad que vais a hacer la compra, ya sea que viváis solos con vuestra pareja, con hijos, tío, pensad en la compra que solís hacer, ¿vale? la compra que solís hacer, y diréis, joder, pues yo no compro nada parecido a lo que ha comprado ese tío, yo tampoco, tío, yo tampoco, pero es que es lo que había, no había otra puta cosa, tío, o sea, puta locura, eso seguramente mañana pasará, o voy a probar, voy a probar a hacer la compra por Amazon Prime, a lo mejor llamo Amazon Prime, escúchame, tengo de to, o a lo mejor vas a primera hora al Metadona y tienen de to porque han repuesto, pero yo, un curro y a primera hora no puedo ir, puedo ir por la tarde, cuando han ido todos los gumias, porque el Metadona está siempre lleno de gumias, y se lo han comido todo, lo han comprado todo, así que chavales, esto es lo que podéis comprar en tiempos de crisis, el primer día hardcore de coronavirus, de que han cerrado los colegios y tal, más adelante ya veremos si la cosa va a mejor o a peor, chavales, este es el vídeo de esta semana, ya sabéis, el canal de vuestro rey, te suscribiros a gustar, olvidáis al like, así con dedos para arriba, y si no, que ordenen coronavirus, y hasta la próxima semana, adiós, adiós.